los señores pues vamos a hablar acerca de algunas noticias más dentro del juego sale entiendo entiendo este aspecto porque estoy viendo el vídeo anterior que subí entiendo que odiar por odiar no está no es algo bueno sale el asunto con ella y ese que lleva prometiendo y cayendo corto de sus promesas durante muchos años entonces por eso me genera cierta cierta frustración porque cada año es lo mismo donde prometen algo no funciona lo intentan reparar lo terminan eliminando o termina siendo irrelevante entonces todos sabemos esta parte no pero bueno ahora deep dive sale información adicional sobre los los lo que estuvimos checando el día de ayer sale ultimate in antes de leer esta parte de división rivals sale división rivals en su momento te servía para obviamente subir de divisiones para obtener recompensas en esas divisiones que después a su vez te iban a servir para fútbol champions sale el chiste era que división rival será como para entrenar como para prepararte y fut champions era para ya dar tu máximo esfuerzo porque porque fut champions en su momento te permitía acceder a ciertas competiciones que a su vez te permitían competir en la escena competitiva de o en la escena profesional de lo que era y esports ahora realmente división rivals no sirve para nada porque porque tú subes de divisiones sale no puedes bajar de divisiones a menos que termine el este la temporada no hay manera de bajar solamente subir sale y conforme va subiendo te vas encontrando gente que digamos que ocupa las mecánicas de manera constante lo cual hace frustrante y poco divertido y para nada alentador el juego que encima cuando tú llegas a ciertas mejor a ciertos juegos durante la semana te dan te dan te dan este recompensas pero seamos sinceros no son las mejores antes al mes cuando se terminaba la temporada te daban como que unas recompensas un poquito más grandes que de nuevo quizás no eran las mejores pero tenías algo a que aspirar tú aspirabas a 90 juegos durante todo toda la temporada o un poquito más un poquito menos y entonces te daban ciertas recompensas ahora ya no sale ahora te dan un asqueroso logotipo que dice bronce plata oro algo así no estoy seguro ni siquiera me acuerdo de tan irrelevante que es entonces división rival se es irrelevante sale porque porque ya no ya no peleas por recompensas peleas por este el estatus de estar en divisiones altas o en este cómo se llama divisiones altas o estar en élite y encima si tú estás en división alta y quieres ir a amistosos quiere hacer objetivos estos esta parte donde a donde te piden no sé jugar en la copa jugar esto jugar aquello jugar el otro en amistosos te ponen con gente del mismo nivel en el que estás en division rivales que seamos sinceros si yo estoy en divisiones altas y me toca gente sudorosa y ratosa me va a tocar gente sudorosa y ratosa para los objetivos y eso hace que los objetivos todavía sean aún peor hacerlos sale porque básicamente estás jugando división rivales en objetivos en amistosos lo cual hace que te desespere más hacer objetivos esto es sobre división rivales es lo que va a mejorar y sale para asegurarnos de que estás enfrentando oponentes de una habilidad similar y no te estás atorando en una visión en una división que no es de tu nivel ojo en esto en una división que no es de tu nivel que es lo que sucede que si yo que y regreso a lo mismo tú vas subiendo tú vas jugando partidos y empiezas a llega un momento donde tú ya no puedes bajar sale qué pasa si por alguna razón no se me tocó jugadores de divisiones bajas porque eso así cuando no encuentra gente de tu división trata de jalar de empieza a buscar en divisiones más abajo para que puedas tú competir qué pasa si tú por alguna razón terminas quedando en una división alta porque te tocó con gente de divisiones más abajo quedas atorado sale entonces realmente esto no 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 le veo como que mucho sentido sale vamos a reducir el número de checkpoints sale cosa que de repente digo me pero también vamos a regresar la relegación cuando compites en divisiones muy altas hay estribución para mí hay estribución sobre las divisiones altas es división 3 hacia adelante sale porque de 3 hacia adelante ya 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 por lo que me he dado cuenta ya no necesitas tanto el aprender cómo funcionan las mecánicas ya necesitas jugadores con los cuales hacer esas mecánicas entonces algo a tomar en cuenta las recompensas de vida división raivas que era el problema que teníamos calificar para las la calificar para las recompensas en raivas ahora va a ser al obtener puntos en vez de ganes en vez de victorias los puntos serán adquiridos ambos para ganar ambos por ganar o por empate tres puntos por una victoria un punto por una por un empate lo que significa que los las 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 los estos los empates te van a ayudar en el progreso a tus recompensas en fbc 25 aquí tengo un asunto mira yo entiendo si tú entras a un juego juegas contra alguien ese alguien se sale y a ti te dan el win entiendo que ella esté reacia a hacer eso una realidad donde si él el otro jugador se sale a ti te dan el win porque eso va a permitir hasta cierto punto que se pueda explotar esa es este esa situación donde mucha gente se va a coordinar para estar entrando perdiendo entrando perdiendo y obviamente a bustear cuentas postear wins en división rival en tu champions sale entiendo esta parte y de alguna manera quieren contrarrestar esto al hacer de decir sabes que pues si si la persona se sale pues no te damos el win pero por lo menos adquieres un punto cosa que suena bien en la teoría sale pero seamos sinceros si el jugador está si tú vas ganando y el jugador se sale deberían de darte el win no sea aquí como funcione creo que sí 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 funciona así perdón estoy yo estoy disparando pero lo que voy es en cuestión de por lo menos ahora vamos a tener una ventaja el hecho de que se salgan salen rivals legacy division placement dice no piensas que tu progreso en fc 24 ha sido ha pasado desapercibido en fc 25 tu división inicial en división rivals va a ser tomada en cuenta de tu división alcanzada del fc 24 ok eso está bien o está mal déjenme pensarlo un segundo que piensa en qué ventaja tendría yo de llegar a una división alta pasar de año y volver a quedar en una división similar está bien para está bien si las recompensas valen la pena sale aún así es que no estoy odiando esta parte simplemente trato de entenderlo un poquito más porque estoy leyendo todo esto por primera vez no está mal creo yo que no está mal creo que mucha gente que no ha jugado le va a permitir entrar no está mal no está mal déjenme decirles por qué y estaba tomando como ejemplo otro otro juego el problema de meter a todos hasta abajo y después hacer que suban es de que hay un periodo donde la gente abusa por decirlo así de la gente que es nueva y la gente que es nueva se desmoraliza porque tú dices tú me están me están goleando 6 0 5 0 este todos los partidos pues como que no entonces el hecho de que como que los empiezas a separar y a colocar te permite que de alguna manera haya personas de tu división en este al momento de iniciar el juego o sea yo por ejemplo soy mucho de llegar a división 5 división 4 por los reviews porque no me interesa subir de divisiones en las cuentas donde hago reviews los que me dejen en 5 4 no estaría para nada mal porque ya no tengo que jugar desde abajo ya si estarían en una división más cómoda para mí para hacer reviews entonces en esta parte no tengo tanta queja al menos no se me viene algo importante a la cabeza aprendiz sale amistosos y es ahí donde donde a ver estamos apuntando a que los amistosos sea un espacio donde puedas construir nuevos equipos evolucionar tus jugadores completar objetivos y que tengas una experiencia de juego más casual de nuevo esta parte de build new squads el construir nuevas plantillas o nuevos equipos es más que nada para objetivos sale o sea realmente no vas a ocupar esos esos equipos dentro del juego que sí sí y esa cara fue champions y un fútbol champions especial donde fuera a lo mejor esta semana la liga esta semana liguan esta semana premier esta semana sería esta semana este me falta otra la bundesliga si tú agregas un fútbol champions adicional donde solamente puedas ocupar cartas de ese estilo de esta de esta liga estaría bien porque incentivas a generar diferentes creaciones de plantillas o diferentes equipos pero mientras todo esté centralizado nadie va a querer jugar con plantillas alternativas casi siempre la gente ver por lo meta entonces eso es por eso que hemos cambiado el emparejamiento de los partidos amistosos basados en tu foro en tu en las wins que llevas dice ahora serás emparejado en contra de oponentes que tienen que han ganado o perdido tantos juegos como tú lo has hecho en aprendiz creating a more level playing field where you can experiment with new players even your favorites ok en esta parte y eso es lo que lo que iba a decir al inicio pero preferí esperarme esta parte de amistosos y lo dije en en division rivals esta parte de amistosos de amistosos te ponen con gente de tu misma división cosa que puede generar estrés porque supone que tú vas a aprendiz tratas de hacer el objetivo mucha gente se ayuda en objetivos y tú por ejemplo de repente dices son goles son wins son esto se pueden coordinar incluso sin hablar yo he visto donde me he coordinado con gente este donde de repente le dejo meter dos goles y empieza a dejar meter uno y uno uno y uno y así vamos haciendo los objetivos los dos pero él es de esta parte donde si yo fuera elite y quisiera hacer eso la gente no me va a dejar entonces el hecho de que ahora esto se base en aprendiz en amistosos y no en división rivals o en mi en mi en mi en mi posición en división rival es bastante bien aquí y el asunto con ella y es nos venden algo y espero que funcione sale no por mí por ustedes ahora sbc en esta parte del sbc tengo muchas quejas sale una y esto es antes de leerlo sale de hecho me va a mover para no no regale el tepache una encuesta en cuestiones de sbcs te deberían de permitir tener tarjetas o cartas duplicadas no te deberían obligar a decir a ya la tienes ya no la puedes guardar no te deberían de permitir guardar copias de esos jugadores dos en ese veces tienes que reformar ese veces no puedes pedirnos 20 plantillas para sacar en papel 15 plantillas para sacar a ronaldiño tienes que buscar la manera de decir sabes que no me entregues una plantilla necesito 50 jugadores de un ejemplo 50 jugadores de media 83 sale ok automáticamente jala los quieres hacer algún cambio checa la lista ok va va quiero cambiar a este quiero cambiar aquel quiero cambiar al otro bien en ese veces necesitas cambiar un una forma en la cual tú elijas elegir los los jugadores de menor a mayor no me refiero a que la lista te aparezca de menor a mayor sino que cuando tú crees tu plantilla en vez de que diga crear plantilla oro diga el tengas una opción que diga seleccionar de menor a mayor para qué para que cuando jale todos los oros los jale de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo como 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 suele hacerlo oye tú tú le das crear plantilla le das oro y te pone los tops dentro del juego dentro de tu plantilla cuando tú lo que quieres es deshacerte de la basura no que en este caso son el relleno o el father entonces esa es una dos en cuestión de ese veces esto es más que en plantilla pero no sé si esto lo toque más adelante en plantilla si necesitas uno de borrar plantilla me desespera estar quitando los jugadores uno por uno necesitas tú agregar una opción como en ese veces que diga eliminar plantilla de manera que todos los jugadores los elimines y puedas volver a agregarlos porque de nuevo todo está centralizado todos buscan hacer este un solo equipo y tener una sola táctica entonces el hecho de que tú tengas que eliminar uno por uno y volver a agregar los jugadores a una plantilla que ya tiene tácticas se me hace estúpido pero bueno eso es con respecto a eso ahora en fc 25 ok no sé se va a ver muy mal este vídeo estamos introduciendo una forma de guardar a los jugadores que son duplicados que son entre ira por tú puedes enviar y mantener hasta 100 ítems en tu sbs storage en tu en donde vas a guardar tus sbs y jalar esos jugadores de ese de esa nueva pestaña en cada sbc bien ahí sale bien ahí requerimientos de evolución hemos escuchado su feedback y estamos a y buscamos hacer los los requerimientos de las evoluciones menos restrictivas en fc 25 permitiéndote utilizar una variedad más grande de jugadores evolucionados más a menudo nosotros estamos agregando más evoluciones para que haya más oportunidades de mejorar tus jugadores dentro del juego ok aquí no está mal para mí de nuevo como mexicano no hay muchos mexicanos dentro del juego me gustaría que poder evolucionar mis jugadores no solamente los de campo agrega porteros no en jamás entendí por qué y jamás agregó porteros algo a las evoluciones agrega porteros los porteros son irrelevantes por ejemplo pudo haber sacado y podría sacarlo una evolución de futis que sea para porteros y que lo suban automática 99 para mí que soy mexicano que solamente tengo básicamente 8a como mexicano y por ahí un otro que lo pueda subir al 99 independientemente que sea relevante o no pero que pudiera tener un portero mexicano con 99 de stats no es stats pero de media contratos y en esta parte creo que se le alcancé a leer y me agrada dice que los managers ya no necesitan contratos ni los jugadores sale esta parte está bien esta parte ya la había visto desde hace ya un par de años donde decía para qué necesitamos los contratos si realmente nadie los compra que necesitas agregando esta parte necesito eliminar contratos ya lo hiciste necesitas reformar las químicas sale hay químicas que no se tocan guardián este artista a columna hay 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 unas que es hay unos yo creo que unos 5 o 6 estilos de juego o estilos de química que tienen el 95 por ciento de uso y todos los demás son irrelevantes entonces en esta parte creo que podrían reformar esa parte fútbol ultimate in deep dive bla 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 va a haber algunas mejoras bla bla gameplay sale movimiento del portero en esta parte del movimiento del portero hay hay una situación con la gente que crea contenido donde les agrada y no les agrada para mí creo que debería de creo que el equilibrio de todo es que si hay una un este como se llama si hay una mecánica dentro del juego debe de haber otra mecánica que la contrarreste sale o que de alguna manera puedas tú hacer un counter si el jugador tiene un muy buen portero yo tengo que a lo mejor ser preciso con los tiros si yo soy preciso con los tiros a lo mejor él puede mover el portero si él mueve el portero yo debo de tener la opción de cambiar mi tiro los tiros los tiros falsos o el fake shot sale entonces igual aquí el problema con el movimiento de los porteros era que muchas veces hacían movimientos que no se deberían de permitir sale por ejemplo hay una opción donde donde hay un tiro de un tiro a balón parado y tú metes el portero hacia atrás sale o sea lo metes dentro de la portería cuando no debería de permitirse esa parte entonces siento que en el movimiento del portero si debería de existir pero debería de cómo se llama debería de ser más preciso no sé cómo explicarlo déjenme ver dice aquí hemos recibido un montón de retroalimentación en esta área y como resultado estamos haciendo cambios al movimiento manual de los porteros en fc 25 los porteros ahora se pueden mover manualmente uno o dos pasos en una dirección con un hold down pequeño después de utilizar este movimiento para prevenir ser utilizado repetidamente es que a ver durante durante los durante cuestiones a balón parado como corners y como tiros libres el movimiento del portero funcionará como ha sido previamente una vez que el corner ha sido tomado el movimiento del portero será limitado a uno o dos pasos en cualquier dirección como está mostrado en el vídeo arriba ok en esta parte no lo veo mal sale porque porque el hecho de que tú muevas al portero en un tiro libre a veces puede jugar en tu contra más que a tu favor y el hecho de que ya una vez ok cabe aclarar depende de de en donde y ahí decida que él dice dice una vez que el tiro libre o el tiro de esquina es que está tomado o es hecho falta ver a qué se refieren con eso cuando el jugador le pega el balón o cuando el jugador inicia la carrera para pegarle el balón si es cuando inicia la carrera para pegarle el balón vas a tener que ser más preciso en hacia donde lo mueves mientras que si es cuando le pega el balón te va a dar tiempo mover al jugador y en esta parte creo que el el este los los tiros de esquina no son tan precisos y te pueda no sé es que es que el problema es que no han solucionado esta parte con los tiros de esquina y el ok corner kick support assignment this may not be available in all modes sale esto no puede ser que no esté disponible en todos los modos de juego cosa que eso me hace una tontería ok este lo había dicho este lo había dicho en vídeos anteriores dice dice tres nuevos asignamientos por decirlo así relacionados a los tiros de esquina han sido agregados a y fc 25 con los roles a menores ping-ring to assignments con los roles previos ok básicamente es perdón por no traducirlo bien es de que ahora lo que había dicho en el en 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 vídeos anteriores o en reviso anteriores que y necesitaba agregar a quien puedo poner yo como en tiros de esquina sale porque es desesperante y me pasaba mucho con el señor peter crouch peter crouch es altísimo es dos metros con uno básicamente es un portero y me desesperaba porque cuando eran tiros de esquina en contra lo bajaba siento que el jugador no tiene mucha velocidad y no tiene mucha energía y cuando eran tiros esquinos a ofensivos si lo subía entonces o si lo ten lo mantenía arriba entonces para mí el hecho de que agreguen esto bien sale pero por otra parte arregla los perros tiros de esquina porque porque no va a faltar el que diga a el target player el principal que quiero que tire va a ser virgil van dyke va a ser este jugador que salta como dios que le pega la cabeza como dios y que me va a estar anotando goles constantemente tienes que arreglar el glitch de los tiros de esquina y por favor sale en este caso dice el player el jugador qué es el target el objetivo es el que en el que se va a enfocar el el saque de esquina solamente disponible para tiros de esquina ofensivos de nuevo está bien está bien porque yo no quiero que suban al jugador que mide unos 69 a los tiros de esquina el juego de manera natural sube a los jugadores más altos está bien que yo pueda elegir quién va a ser el salto a lo mejor no tengo esta parte donde tengo no tengo van dyke pero tengo un jugador que es medianamente decente que tiene aéreo que tiene cabezazo potente quiero ese jugador está bien pero de nuevo y arregla los perros tiros de esquina luego dice aquí tenemos al jugador que es el 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 objetivo vale que es núñez luego tenemos al que está cerca del poste que es van dyke y luego tenemos al que está atrás del poste no solamente el glitch de los tiros de esquina a esperarme esperarme no estoy leyendo necesito leer sale el as el jugador asignado estará posicionado en el primer poste o cerca de él durante el corner luego el el otro va a estar en el de atrás sale el jugador en el que no vi repite de con el que causó que no habite parte otros ok espero que esta parte de él el post y el back post funcione para defensa y funcione para ataque salenos porque aquí dice básicamente que el el jugador asignado solamente disponible para el ataque en corners aquí está bien porque es el que quiero que ataque pero estos dos no solamente los quiero en defensa los quiero en ofensiva salen ahora aquí te ponen dos defensas a lo mejor quiero que en la de en la ofensiva quiero que no sea van dyke no sea con at a lo mejor quiero que sea peter crouch porque tiene buena altura y que sea no se tropa que es también un jugador que me vacunaba bastante con con tiros de esquina entonces los jugadores bla 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 no pueden ser repetidos por la brava suporte sale de play son de con el kick su puerto segmento al unique en que no me repite de con el que te cruzó que me equipara ok de nuevo aquí no dice nada de eso pero quiero me gustaría que existiera esa opción de estos van a apoyar en la ofensiva estos en la defensiva estos van a ser los mismos y este solamente en la ofensiva si es así no tengo queja sale game gameplay bla 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 van a sacar un vídeo donde va a hablar tácticas del sistema los play stars y promotion b y más sale esta partida no nos compete clubs sale porque pues bueno en su momento quise hacer algo de clubs pero nunca tenía tiempo modos carreras tampoco nos es relevante live updates career tip type feedback pues bueno creo que es básicamente eso es básicamente eso hay algunas mejoras bastante buenas sale específicamente lo de division rivals no lo veo tan mal lo de esto donde él el posicionamiento con respecto al año anterior tampoco lo veo mal este de friend list lo veo bien lo veo bastante bien ahora hay detalles porque digo que no los veo mal o porque le digo que los veo bien porque en teoría en teoría no hay manera de que y la riegue no hay manera de que cometa un error aquí porque es básicamente cambiar algo donde sí siento que va a haber problemas es en aquí en el gol keeper sale porque siento que no va a funcionar como esperan en algún momento lo van a cambiar y si no funciona lo van a dejar de lado sale y esto va a ser relevante aquí se la pueden regar en este aquí se pueden cometer un error en el movimiento del portero también pueden cometer muchos errores en esto de los centros esta parte la veo bien en la teoría pero no me termina de convencer porque no han arreglado el glitch del de los tiros de esquina para mí es una estupidez es es de las cosas más infumadas posibles donde un un defensa que tiene tiro con la cabeza que tiene aéreo hace goles de este de chilena ni siquiera mis delanteros hacen goles de chilena y resulta que los defensas hacen goles de chilena entonces en esta parte no confío mucho sale en lo de los tiros de esquina y en lo del movimiento del portero pero en lo demás bastante bien y de nuevo odiar por odiar no está bien trato de ser equilibrado me desespera un poco porque hace cada estupidez pero en este caso no tengo quejas sale déjenme la caja de comentarios que les parece perdón por extender demasiado este vídeo pero creo que sacar las cosas como que me da cierto zen cierto balance entonces habrá que ver qué tal de nos vemos en el siguiente